¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, suscríbete, activa la campanita y comenta este video. El bicho Palma volvió a romper las redes con el Celtic de Escocia en la Premiership, en esta jornada 27, un partido que como dije, ahora no tiene margen de error el Celtic, ni para un empate ni para una derrota después de haber empatado en la jornada anterior y perder así el liderato. Ahora amigos, ahora la situación está bien compleja en la tabla porque están por debajo de los Rangers dos puntos, dos puntos y tienen que esperar un tropiezo por parte de los Rangers para volver a posicionarse en la primera posición. Ahora, en el caso de Luis Palma, ha perdido la titularidad, no salió como titular en este encuentro y solamente jugó como nueve minutos por ahí, entre nueve a diez minutos, pero su impacto fue muy importante porque selló la goleada del Celtic en esta nueva jornada en la Premiership. El Celtic logró ganar 3 a 1 este compromiso ante el Motherwell para seguir sumando puntos y seguir firme dándole pelea a los Rangers para poder arrebatarle ese primer puesto y así pues coronarse campeones a final de temporada. En el caso de Luis Palma, amigos, llevaba diez partidos en la Liga de Escocia, diez, diez partidos sin poder anotar. Desde el año pasado, Luis Palma no había podido romper las redes, pero finalmente se le dio y qué mejor, qué mejor que hacer un golazo y después dedicárselo a tu compatriota Albert Ellis. El gesto de Luis Palma es el que más ha llamado la atención en todo el mundo, desde México, Escocia, todos están hablando del gran gesto que tuvo Luis Palma después de anotar su sexto gol en la Liga de Escocia porque una vez anotó, se quitó la camiseta y con un mensaje, mostró el mensaje que tenía por debajo que decía Fuerza Ellis. Esto fue lo que mayormente se llevó los focos más allá del gol porque sabemos la situación complicada que está pasando Albert Ellis, quien fue operado después de ese duro golpe que sufrió en ese compromiso con el Girondán de Burdó y que está en recuperación, está siendo observado todavía en el hospital, no ha salido del hospital. Entonces Luis Palma se inspiró, anotó este nuevo gol y se lo dedicó a la Panterita Albert Ellis. Qué tremendo gesto, qué gran gesto por parte de Luis Palma que romper esa sequía de goles y dedicárselo a tu compañero, a tu compatriota que está pasando por una situación bastante compleja. Medios como TUDN resaltaron el gran gesto que tuvo el hondureño Luis Palma, también páginas relacionadas con el fútbol de Escocia. Obviamente todos en Honduras están pendientes de todo lo que está pasando con la Panterita Albert Ellis. Incluso desde Francia han estado pendientes de la celebración del hondureño Luis Palma. Especial gesto por parte del bicho Palma con Albert Ellis. Y bueno, este es el segundo gol del Catracho en este 2024. El primero lo hizo en la Copa de Escocia y en la Liga, donde más lo ha estado necesitando el Celtic, lo logra hasta el día de hoy, al minuto 90. Una gran victoria, una gran dedicatoria y se acaba la sequía. Esperamos que de aquí en adelante el bicho Palma retome más ese nivel al que nos estaba acostumbrando, de anotar prácticamente cada jornada o asistir en cada jornada. Y obviamente tiene que recuperar la titularidad porque la ha perdido. Y en este compromiso apenas ingresó al minuto 84. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes del gran gesto que tuvo Luis Palma con la Panterita Albert Ellis? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!